Y sin esta, yo sé que empezamos con puro catorrazo, pero sí quisiera yo hacer una mención clara aquí en Sin Censura de lo que ocurre este fin de semana. Uno de los miembros más legendarios de la, vale la redundancia, extremadamente legendaria banda La Maldita Vecindad, falleció este fin de semana debido al coronavirus. Y a mí me preocupa muchísimo esto, el comentarle este tipo de cosas, porque seguimos sin entender. Quiero que además de expresar todo este luto, todo este luto, podamos, el luto por Eulalio Cervantes Galarza, mejor conocido como el sax, podamos poner nuestras barbas a remojar con mucho respeto, mucho respeto para la familia de Eulalio Cervantes Galarza. Miren, Eulalio Cervantes Galarza, mejor conocido como sax, y le voy a compartir esta nota que redacta Anissa Rivera para la revista Proceso. Usted lo sabe, integrante de la agrupación mexicana La Maldita Vecindad y los hijos del quinto patio, murió este domingo víctima del COVID-19. A través de un comunicado publicado por Maldita Vecindad y firmado por la esposa del músico, se dio a conocer el deceso de, pues, este integrante de 52 años. Su muerte conmocionó la mañana de este domingo al gremio artístico y musical, especialmente al del rock, que ha dado muestras de afecto a quien fuera esposa del saxofonista, a Jessica Lafranco Landero y a los miembros de La Maldita Vecindad. Fíjese, yo todavía vi varias presentaciones que tuvieron ya en lo personal, más, usted sabe que no todos son los conciertos multitudinarios. Los llegué a ver en redes sociales, en presentaciones a La Maldita Vecindad, en, pues, lugares más pequeños, ¿no?, en más contacto con la gente. Y es algo de lo que siempre se habla de La Maldita Vecindad, ¿no?, como siempre son buena onda con los reporteros que los entrevistan, como siempre son, son banda, pues, ¿no?, son barrios, son, pues, gente como nosotros y que igualmente, pues, esto duele, ¿no? Dice esta nota que redacta, le digo, Nisa Rivera, agrupaciones como Panteón Rococó, Molotov y Café Tacuba y el periodista y crítico musical Chava Rock fueron de los primeros en lamentar el deceso, a los que le siguieron otros mensajes de usuarios como el Megabooma, donde se afirmó que con la muerte de Saks también muere la maldita vecindad. Híjole. Déjeme ver si me abre este tweet, don David, se lo voy a mandar a ver si me abre. Es que está tardando mucho mi computadora en abrir cosas como si estuviéramos en los años 90, pero le quiero poner ahí el comunicado que ponen en la página. Ya está el presidente, vamos con el presidente. Ah, no, 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 don David, ¿qué pasa? No me hagas estas cosas, hombre. No, 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 me estaba diciendo don David que ya está ahí puesta el... Y ahora sí, ya llegó el presidente, vamos con el presidente.